Siete veinticinco gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno en este martes doce de marzo iniciamos de inmediato nuestra ronda de comentarios junto a este gran equipo del gobierno de la mañana es el momento de dar los buenos días a la participación de Kalil Michelle Presbot. Buenos días República Dominicana y el mundo soy Kalil Michelle desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez bienvenido Rodríguez León mis compañeros de Inside de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, Kiko Laquema. Evidentemente ha tenido un revuelo importante no tan solo el delincuente no supuesto el delincuente que cae abatido efectivamente por la policía nacional en el cumplimiento de su deber Kiko Laquema sino la reacción que ha tenido parte de la comunidad de Cambita en virtud de este de esta escoria a la que han titulado como pro hombre y benefactor de esto y lo importante de esto no sería ver el efecto de la declaratoria de Kiko Laquema como un hombre de bien que protegía a la comunidad sino porque esta comunidad toma esta actitud y esta reacción y al final tenemos que convenir que el estado dominicano a Cambita no llega y esto ha generado que sea el propio estado que ha construido a figuras como Kiko Laquema y si no varía su sistema vendrán más Kiko Laquema con otros nombres y con la misma manera vamos a verlo veámoslo en tres dimensiones el estado ejecutor el estado en control y el estado distribuidor veamos el estado ejecutor el gobierno del presidente Luis Sabinader está teniendo una ejecución gubernamental correcta sin dudas algunas porque vamos a ver algo de esto me voy a un ejemplo con un mismo personaje Wellington Arnault Wellington Arnault ayer anuncia en los días pasados lo que es el alcantarillado de la construcción del sistema de drenaje y demás del ISEI al medio provincia Santiago el director ejecutivo de INAPA está hablando que desde el año de mil novecientos noventa es decir treinta y dos años está esta comunidad esperando esta importante obra hidráulica treinta y dos años de espera finalmente el proyecto va a iniciar con un presupuesto de mil ciento setenta y ocho trescientos sesenta con cincuenta y ocho pesos dominicanos impactará a más de mil familias evidentemente y dice Wellington Arnault ya los contratistas tienen incluso su veinte por ciento de avance y lo que queda es a trabajar a trabajar a trabajar es una correcta ejecución por parte de Wellington Arnault desde INAPA representando lo que es la impronta del gobierno del presidente Abinader pero hay algo más y es el tema de alto del yaque en donde con el arroyo gurabo en combinación Wellington Arnault con Carlos Bonilla un efectivo ministro de vivienda ha logrado la cuarta etapa y entregarla de los apartamentos de los desplazados de allí trescientos apartamentos señoras señores que van a cambiar la vida de los dominicanos que allí se están pues viviendo pero si usted toma lo que son las estadísticas gubernamentales a nivel de vivienda son notas sobresalientes del gobierno presidente Abinader estamos hablando que solamente reconstrucción de viviendas son cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho soluciones habitacionales más de quince mil en el marco del gabinete social y el programa mi vivienda con Carlos Bonilla y este ministerio ha entregado más de siete mil doscientos doce viviendas y si le suma las dos mil novecientas doce que ha entregado el programa familia feliz que dirige pues Joel Santos más Camel Curi como viceministro es una nota sobresaliente ahora bien esa es la ejecución gubernamental el estado en control el estado necesariamente como dijo el presidente tiene que ser el que tenga el monopolio del orden no puede ser nadie y la policía última a esta escoria aquí con la quema y entonces vienen reacciones algunos que dicen de una vez los moralistas que los intercambios de disparos y todo estas pendejadas sin saber cómo es que la gente decente está cayendo el propio presidente Abinader establece que aquí no se va a tolerar que un cacique dice que se alce en un sitio y que sea él y que todos los que con la quema no se permitirán en república dominicana y le preguntaba en la semanal a una periodista que lo cuestionaba pregúntele a las madres de esas niñas violadas pregúntele a esa de 14 años que está embarazada si piensan igual la gente de cambita los decentes son más es una parte solamente de la sociedad pero la pregunta es por qué la comunidad reacciona de esta manera señoras señores es que el estado a cambita no llega y cuando no hay solución entonces acuden aquí con la quema cuál es la situación que allá abajo en el patio usted tiene un sistema del estado dominicano que no reproduce riqueza ni desarrollo humano sino asistencialismo entonces en ese caso cuando falta para la receta cuando falta para el transporte cuando falta para cualquier hasta necesidad de aseo básica el estado no llega y la gente no tiene los medios para producirlo por sus condiciones tiene que acudir aquí con la quema no me lo creen veamos el estado distribuidor el modelo no genera desarrollo humano y le voy a dar un ejemplo recurrente en nuestra parte la construcción los asfalteros los asfalteros en república dominicana anteriormente eran aproximadamente unos veinticinco diez después de la salida del presidente medina del gobierno hay aproximadamente cincuenta falteros es decir que tienen plantas de asfalto para usted licitar en el ministerio de obras públicas como asfaltero usted tiene que ser dueño de una planta por si no lo sabe a me dirán bueno pero es que en cada concurso y cada licitación usted solamente puede participar como asfaltero en un lote perfecto pero no es una sola licitación que se hace son varias y más del ochenta por ciento del presupuesto del ministerio de obras públicas que es bastante grande se van a asfalto que quiero decir con esto que usted está consignando de más de doce mil ingenieros que hay a que solamente cincuenta puedan ser los que ejecuten el modelo anterior balaguerista decía vamos a hacer una carretera en cambista antes y decía bueno el asfalto lo va a licitar jose luis pero las obras de arte que son las aceres y contenes va a ser conde y la parte del ramal sanitario va a ser susana pero el tendido soterrado eléctrico lo va a meter julieta y al final la señal ética rosendo y había comida en cambista entonces la gente se desarrollaba humanamente en sentido general este nivel de supuesta transparencia que si bien es cierto es legal no genera desarrollo humano entonces a quien acude la gente si no puede generar empleo y buscarse el peso para vivir aquí con la quema entonces es el propio estado que está generando esta situación por eso reflexiono diciendo que el estado dominicano y sobre todo el gobierno del presidente abinader que ha demostrado creatividad capacidad y valor para implementar cosas en sus próximos cuatro años porque hay que decirlo con responsabilidad debería modificar este modelo para que la distribución del crecimiento económico en su gobierno que es una realidad se traduzca en el tejido social en cambista y en todas las localidades a nivel nacional porque si el gobierno entra y genera la posibilidad de crecimiento de la gente que con la quema no tiene espacio por eso reflexiono finalmente diciendo que el gobierno ha ejecutado correctamente el gobierno está asistiendo correctamente pero el gobierno puede distribuir más correctamente porque en conclusión el estado y su sistema fue que construyó aquí con la quema y el estado si no varía este esquema producirá muchos Kiko la quema con diferentes nombres pero con la misma manera ahí se lo dejo llévatelo Kondo y